Y hace un ratito, hace un ratito estuvimos en el Cine Teatro Florida con... ¿sabes quién se presenta esta noche en Salta? ¿Quién? El enorme, el hacedor de hits, el que dice que todavía no le molesta a Plismi Ajá Pero Plismi sonó Plismi, girl, Plismi, girl, es como el Maxi Truso Sí, picantísimo, un montón de temas, ha rodado por todo el mundo ha compartido escenario hasta con Palp desde el 90 que se fue a vivir a Inglaterra bueno, vivió como 20 años afuera, volvió y sigue haciendo hits se presenta esta noche y charló con nosotros, mirá lo que nos dijo Estamos con Maxi Truso, se presenta hoy en Salta esta noche, ¿recién llegado? Llegamos ayer, yo llegué ayer, la banda llegó hoy y este... bueno, tal vez un ratito ya Bueno, ¿te gustó Salta la primera vez que venís o no? Ya estuve una vez, pero este... pasé un par de veces, estuve una vez cuando era chico con mi familia me acuerdo paseando y después vine acá a tocar este... hace tres años en un festival así que muy lindo, la verdad que buena experiencia aquella y ahora, bueno, de vuelta Ahora de vuelta, contanos un poco cómo va a ser este show, hay un repaso, es lo último Y es un show un poco, nosotros, viste, estamos haciendo como una gira en discotecas ahora, estos días justo, tenemos mañana un festival en Tucumán, esta noche otro show en Jujuy pero es como un show bailable, como trajimos un poco un segmento más de discoteca lo vamos a un poco flexibilizar para un teatro, ¿no? Para un teatro así, hacer unos temas acústicos, hacer un poco unas variantes Claro, reversionando ya tus temas A ver un poco, sí, tirar un poco lo original y un poco de... un poco otras versiones, hacer cosas particulares, un poco, jugar con algo improvisar algunas cosas Bueno, contame, ¿empezó todo en el 90? ¿Te fuiste a vivir a Inglaterra, es así? Sí, empecé y... bueno, empezó acá cuando escuchaba música en mi casa ¿Qué escuchabas, ponele, de chico? Sí, de todo, lo hacía mucho la radio y escuchaba desde el rock sinfónico, escuchaba lo que era también el primer pop, música de principios de los 80, me acuerdo que ya en las radios pasaban, qué sé yo, los temas pop del momento, Christopher Cross, no sé, Phil Collins, parecían esos son los artistas pop de la época, de los principios de los 80, y después de eso empezás a buscar más y te vas informando otras cosas, primera música, la música disco de los 80, la electrónica, la prima electrónica también de los 80, grupos de New Wave, de todo, un poco de todo Bueno, y contame, avanzó, después fue Italia, un dúo y después te volviste a Inglaterra donde explotó más, tú compartiste escenarios con Mogwai, con Palp, con cosas tremendas Después en los 90, bueno, tenía una banda, después, bueno, me dediqué más a un proyecto más pop, con un productor, armamos los de Autotune, nos fuimos a Inglaterra, nos firmó un sello allá, y de ahí, sí, empezamos a girar, tocamos con otras bandas, en festivales, abrimos otras bandas también que estaban en la compañía en el mismo sello, sí, como Mogwai, Guided by Voices, Palp, Robbie Williams, bueno, bastantes, la verdad que sí, y bueno, fue un momento en Inglaterra que la música era importantísima, o sea, se vendían muchísimos discos, un momento récord de venta de discos era Che, Maxi, bueno, eso por una parte, el Autotune, contame el vínculo, muy importante para vos y es cierto que participaste en el tema de Share Believe? Bueno, en la canción no, sino en el armado, claro, en la producción, un poco con el efecto, ¿no?, con el efecto del Autotune, como el efecto llamaba la atención porque era novedoso, este, la, 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 la discográfica habla con los productores de Share, y para que hagamos, les ayudemos a hacer, el poder reproducir ese efecto en la canción de ella. Tremendo, Che, ¿y cómo lo ves ahora que lo usan mucho en el trap, ponele al Autotune? ¿Qué te parece? Está bien, es un efecto que fue muy usado en el Hip Hop, todo, hasta perfecto. ¿Es perfecto? Es un sonido, es un audio, es un audio, un audio. Bueno, y después, más o menos 2009, 2010, ya te volviste a Argentina, metiendo hit tras hit en inglés desde Argentina, contame un poco eso. Y eso fue un poco, en Argentina, vuelvo, también una banda, hice un disco media folk, después uno más experimental, estábamos tocando un día con una banda que se llama Banda de Turistas, ahí que también... Tremendo, Banda de Turistas, me gusta. Y, bueno, ellos le hablan ahí, comentan a un productor que estaba en el grupo Poncho y me convocan un poco para hacer algunos temas con ellos. ¿Tenemos un plismi, por ejemplo? Yo me imagino que ya no lo debes querer escuchar, ¿o sí? No, sí, 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 los disfruto, sí. ¿Cómo son? No, ese tema, impresionante. La verdad que sí, sí, por suerte, sí. Buenísimo, Maxi. Bueno, entonces, ¿te deseamos lo mejor? Bueno, ahí estaba Maxi Truso. No es chato, está sentado. Estaba sentado, ya. Estaba sentado en una banqueta y yo estaba parado, ¿no? Es que yo crecí. Claro, claro, ya. ¿O ese achicó o ese achicó? Soy lo mejor que vienen unos 72, unos 72 y medio.